Bueno y ahora nos encontramos con Jacqueline Torres del barrio Almirante Colón. Jacqueline, bienvenida. Muchísimas gracias al periódico El Sol por esta hermosísima invitación que nos han hecho a las 27 candidatas al reinado de la independencia. Jacqueline, ¿cuál fue el proyecto que presentaste ante el IPCC? Bueno, el proyecto que presentó la señorita Almirante Colón ante el IPCC fue el aprovechamiento y la convivencia en niños, niñas y jóvenes del barrio Almirante Colón. ¿Qué queremos con este proyecto? Digamos que es como una continuación del proyecto que presentó mi antecesora del barrio Almirante Colón, Cindy Villadiego. Ella en su momento, el año pasado, propuso que se adecuaran los sitios de recreación que tenemos en el barrio, como son canchas, bohíos y parques. Pero, a pesar de que ella no quedó entre las finalistas, pues hizo una buena gestión con estos escenarios deportivos. Pero de nada nos sirve tener unos lindos escenarios si no hacemos buen uso de ellos. Por eso mi proyecto se llamó Aprovechamiento del Tiempo Libre y Convivencia en niños, niñas y jóvenes del barrio Almirante Colón. Y lo que busca sencillamente es que nuestros niños, niñas y jóvenes aprovechen el tiempo libre. Esto con el fin de que se alejen de problemas como dragadición, como pandilla, como delincuencia. Y queremos que aprovechen el tiempo libre como con actividades socioeducativas, lúdicas. Y que se comprometan de pronto a aprovechar mejor en hacer muchas más actividades en su tiempo libre. Ya que la impresión se está cumpliendo todo eso que ustedes están presentando. Porque muchas veces las candidatas por emoción presentan los proyectos y listo. Bueno, ya como que después se olviden. Actualmente ustedes están trabajando por su comunidad en todos esos planteamientos. Claro que sí. Te cuento que desde ya la señorita Almirante Colón ha desarrollado actividades para que los niños empiecen a aprovechar su tiempo libre. Por ejemplo, hemos hecho dos minitecas para los niños. Nos ha ido súper bien. Estamos organizando un cine club también. Ya hablamos con el padre de la parroquia de la iglesia. Y nos dijo que ahí tenemos el espacio disponible. Entonces queremos organizar campeonatos de voleibol, de microfútbol. Todas estas actividades ya se están organizando. Claro que sí con nuestros niños, niñas y jóvenes. Digamos que entonces Jacqueline Torres es una líder de su comunidad. ¿Cómo te proyectas tú en 20 años? Por decir, si fueras presidente, ¿qué cambiarías por tu barrio? Bueno, yo pienso que no solamente en el barrio Miral de Colón, sino en general en la ciudad de Cartagena. Algo que me preocupa mucho es la educación. La educación de los niños, niñas y jóvenes. Yo pienso que si yo fuera presidente, pues yo le apuntaría mucho a la educación, que es el pilar fundamental de toda sociedad. Si nosotros tenemos una buena educación, vamos a tener mejores niños y niñas y jóvenes que al fin y al cabo van a ser el futuro de este país. Entonces tenemos que sembrar en ellos una muy buena educación para así tener una mejor ciudad, un mejor barrio, un mejor país y un mejor mundo a fin de cuentas. Definitivamente Jacqueline Torres es una representante de Almirante Colón. Ella tiene como que un espíritu de soñador, un espíritu de... Si tú tuvieras la lámpara de Aladino, ¿qué harías por tu sector? Bueno, si yo tuviera la lámpara de Aladino, el deseo que le pediría... De pronto es un poco repetitivo, pero sería que los niños y niñas y jóvenes tengan una educación gratuita. Que no se les nega esa oportunidad a ningún niño ni ni niña ni a ningún joven de estudiar. Y la salud. Yo creo que la salud, si tenemos educación y tenemos salud, vamos a tener una mejor calidad de vida. Bueno, ustedes ya saben, ellos Jacqueline, por favor marquen ahora en nuestro internet para elegir a la nueva sucesora de la niña que quedó anteriormente, que se llama... Iván Palencia Coruguru. Bueno, gracias Jacqueline y nuevamente bienvenida cuando quieras, está el periódico a disposición.